Hola que tal amigas y amigos rumberos de Venezuela, les habla DJ Nene Zarcos, un placer estar nuevamente con todos ustedes, en esta ocasión les quiero regalar un track de merengue mezclado de los 90 Este género musical dominaba las noches en las rumbas venezolanas y los DJs lo mezclamos así Si deseas contratarnos, marca ya el siguiente teléfono, 0414 656 8155 en Nene Zarcos Mira quien le di mi amor, me equivoqué Y de que manera, me faltó tal vez valor, decir un no, siquiera Se dejé llegar a mi, con el calor de unas caricias Más no me quedó con ti, mi brisa Frío y distante, que mal amante, frío y distante, siempre arrogante, frío y distante, eres mi mal de amor Frío y distante, el gran partante, frío y distante, de más adelante, frío y distante, aquí te siento yo Sabes que no partiré, sabes que estoy contigo, más tú me tienes que dar las pruebas de amor que te pido Sola no puedo luchar, sola estoy vencida Tienes que hablar de los dos, sin ti mi voz está perdida Porque dependes en negar tu amor, y por hacerlo hasta pierdes la calma Porque negarte el placer de amar, de amarme bien, con todo el alma Si yo quisiera no podría mentir, porque en mis ojos ves mis pensamientos Cuando se quiere no puedes fingir, no niegues más tus sentimientos No nos niegues amorcito La mejor precisión a la hora de vixiar Es simplemente DJ de Nesarco No me digas mentirita que no me gusta nada No me digas mentirita que no me gusta nada No me digas mentirita que no me gusta nada No me digas mentirita que no me gusta nada No, 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 no me digas mentirita que no me gusta nada Lo que yo sé es que te quiero Mi cuerpo y alma entero De corazón y con deseos Lo que yo sé es que me muero Por llenar mi cuerpo con cada gota de tu aliento Ya no siento el calor de otras caricias Busco las tuyas Busco las tuyas Ya no veo el amor En otros hombres Solo en ti Y te espero al final De cada día Para entregarte En mil noches de amor Todo mi ser Lo que yo sé Es que al amarte Aunque sea en sueños Todo de mí Quiero entregarte Lo que yo sé Es que no hay nada Nada en este mundo Quiero confiar mis sentimientos Ya no siento el calor Ya no siento el calor De otras caricias Busco las tuyas Ya no veo el amor En otros hombres Solo en ti Y te espero al final De cada día Para entregarte En mil noches de amor Todo mi ser Lo que yo sé Es que al hablarte Tiemblan mis palabras Huyen de mí Quieren callarme Quieren callarme Lo que yo sé Es que al mirarte Mis ansias De amarte Son como un balcán Que solo tú podrás Apagar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo sé Merengue Merengue Al ritmo de los noventa Los noventa De Nesarcos Siempre estoy pensando en ti Lamento que sea así Porque ya la vida Sin tus besos No se puede vivir Tú a veces quisieras ser Ese otro en tu vida Y llegar hasta lo más adentro Que tú puedas sentir Porque lo nuestro Ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto De hace tiempo Y eso me quema Por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios Y ya no me hagas más sufrir Me dices que has hallado en mi alma La fe perdida Que algún amor en tu pasado dejó una herida Y juras no dejar de amarme Ni en un momento Mas todo solo son palabras Que lleva el viento Quisiera que me comprendieras Amarte yo que más quisiera Más con tus juramentos necios Solo confundes la razón Mejor no digas nada Ten la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu odor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor a nada Si tu supieras que en mi mente y mis pensamientos No había un lugar tan solo No había un lugar tan solo a darte mis sentimientos También hay un pasado amargo en mi experiencia Momentos que marcaron mi alma y mi existencia Lamento haberte conocido Lamento haberte conocido Hallar en ti un amor fingido Los hechos niegan tus palabras Que ofuscan a mi corazón Mejor no digas nada Ten la boca callada Que solo me he dejado un sabor a nada Nene Zarco Implacable Siempre, siempre amarte Mejor no digas nada Ten la boca callada Que solo me he dejado un sabor a nada Mejor no digas nada Ten la boca callada Que solo me he dejado un sabor a nada Ya tu ves Que paso Que hay en tu red irremediablemente Y de ti Que hay de ti Que espumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Resuelvo con mi cuerpo Un lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Entre tus brazos Tuya Siempre Música 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 Bajo una luna plateada Dejo su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre Siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre Siempre Robar la luna por ella siempre Música Vente conmigo Vente conmigo Y te lo daré Todo Música 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 Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabor a miel azucarada Y que se amarra para siempre Y que se amarra para siempre Siempre Música Música Música